Música Augusto Roa Bastos nació el 13 de junio de 1917 en el barrio Villa Morra de Asunción. Al poco tiempo fue llevado a vivir con su familia a Iturbe, en el sur del departamento de Guairá, donde se impregnó de imágenes y vivencias que luego inspirarían su obra. Reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa contemporánea a nivel mundial, hasta la fecha su vasta producción es leída y elogiada por grandes figuras intelectuales nacionales y extranjeras. Poeta, narrador, periodista, ensayista, dramaturgo e incluso guionista cinematográfico fueron los papeles en donde este gran intelectual dejó su marca imperecedera. Fue el único paraguayo ganador hasta el momento del Premio Cervantes. Roa Bastos es considerado el escritor paraguayo de más renombre internacional. Fue miembro del grupo que inició la renovación poética en el Paraguay en la década de 1940, con Josefina Pla y Erif Campos Cervera, entre otros. Luego de varios años de vivir en el exilio, en Argentina y Francia, regresó a Paraguay, tiempo después de la caída del régimen de Alfredo Stroessner. Muchas de sus obras han sido traducidas a varias lenguas, distinguidas con prestigiosos premios internacionales e incluso llevadas al cine. Falleció en Asunción el 26 de abril de 2005 a los 87 años, tras una caída en su departamento. Miles de personas asistieron a su funeral y luego a su entierro, saludando el paso del féretro por la avenida Mariscal López, en un espectáculo de imponente repercusión ciudadana pocas veces visto en el país, quedando para siempre en la memoria colectiva nacional. Hoy en Invencible, Augusto Roa Bastos.